En San Pedro Cholula se unen la cultura, las costumbres, las tradiciones y la modernidad. Se unen el arte, la magia y la cultura, el pasado, el presente y un mejor futuro. Se unen su capital y sus trece juntas auxiliares, la naturaleza, el campo y la ciudad, sus iglesias, su plaza, su cerro y su portal. Sus habitantes y sus visitantes, las familias y las nuevas generaciones. Se unen sus ciudadanos y su gobierno, porque solo unidos saben que pueden lograrlo todo. Un mejor sistema de salud, más fuentes de empleos, más espacios deportivos y una mejor movilidad. Una mejor educación para sus hijos, una ciudad más segura, un crecimiento económico y una mejor convivencia social. Porque solo unidos, con el trabajo de todos, cualquier meta se puede alcanzar. San Pedro Cholula. Más unidos, más logros.